Bien, vamos a dejar ese tema para abocarnos a nuestra entrevista. Vamos a hablar del anuncio del incremento del presupuesto en cerca del 20% en los sectores de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana. Hablar de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana ya deberían ser dos planos diferentes, pero en fin, vamos a ver cómo nos ordenamos. Estamos con el congresista Tubino, congresista de Fuerza 2011 y con la congresista Perestello de Alianza por el Gran Cambio. Muy bien, muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, aumento entonces de un porcentaje para cada sector, 10% para cada sector, ¿no es cierto? Algunos en el Congreso han considerado que el aumento es bueno, pero insuficiente. ¿Insuficiente? ¿Bueno? ¿Está bien 10% para cada sector? ¿Está bien la diferenciación? Sí, mira, para comenzar, que nos parece que no es suficiente, porque no sabemos todavía si este aumento está incluyendo el posible aumento de remuneraciones y pensiones. O sea, si se va en gasto corriente, es un aumento que va a quedarse ahí. Claro, que viene ahí. Y el otro tema que es muy importante es la priorización del gasto. ¿Y a qué me quiero referir? Mira, esos 1.375 millones de soles que se ha entregado por parte del Congreso de la República para endeudamiento interno, para adquisiciones militares, preguntemos, no llega ni al 20% de ese presupuesto lo que se invierte para el BRAE, que es un hecho, es un hecho conflictivo que tenemos al interior del país. Ahora, una acotación, ¿ese documento no era específico para usar precisamente esos 1.300 millones en armamento para el BRAE? No, no, dice para adquisiciones militares. Entonces, nosotros en el Perú, los paradigmas, los preconceptos, lo que tenemos en la cabeza es prioritario sobre lo que la situación demanda. Entonces, en las escuelas de guerra te enseñan que los hechos tienen prioridad sobre los supuestos. Acá no, acá nosotros invertimos. Los supuestos, o sea, relacionados con la disfacción estratégica, tienen prioridad. Sí, les han supuesto, digamos. Claro, tienen prioridad. Entonces, invierten mucho más dinero ahí que en lo que necesitas hacer para amueblar, como dicen en el ejército, esa palabra. ¿Verdad? Primero, amueblemos el BRAE. O sea, una vez que tengamos satisfecho todas las necesidades de equipamiento en el BRAE, recién, cuando miremos al otro lado. Congresista. Mira, se ha hablado de un 20% para seguridad ciudadana y para las Fuerzas Armadas. No se ha especificado con claridad qué cosa va para qué. O sea, eso es un primer tema. Un segundo tema es que dentro de lo que se asigna defensa, tampoco se ha señalado si es para las dos grandes demandas. Uno es el tema, que vamos a llamarlo sueldos, pero que no solamente tiene que ver con sueldos, sino también con la caja militar policial. Hay una serie de situaciones ahí conflictivas. Y el otro aspecto es el aspecto de poner operativas las Fuerzas Armadas. La siguiente pregunta es para qué las vas a poner operativas, de lo que ha hablado ahora Carlos. ¿Dónde vamos a dirigir esos esfuerzos? Vamos a dirigirlos para atacar un enemigo que hoy día está causándole bajas al Perú, que está generando una conflictividad social que va en aumento porque tiene un financiamiento directo del narcotráfico al que le conviene generar esa situación de caos del terrorismo. Hoy en el Brahe, mañana en otro lado, porque tienen el financiamiento para hacerlo en cualquier zona agreste del Perú, que es toda la selva peruana. Y eso, vamos a utilizarlo para capacitarlos, que no hay un dinero para capacitación suficiente, para darle la logística necesaria, para construir las bases militares adecuadas que les den seguridad en el momento de las operaciones, o vamos a dedicárselos simplemente a potenciar las Fuerzas Armadas para un presunto conflicto con el país que fuera. O sea, yo creo que esas definiciones son necesarias para ver a dónde se asigna el presupuesto. Se ha dicho que esta asignación es por resultados, pero claro, habría que tener un plan de largo aliento para poder medir resultados en función de una dirección única. ¿Qué indicadores hay más vas a manejar, no es cierto? Que no sabemos si existe. Entonces, claro, felicitar cualquier aumento. Ciertamente con las necesidades del abandono de nuestras Fuerzas Armadas, ningún aumento anual va a ser suficiente. Pero si pudiéramos tener una mirada a largo plazo, podríamos ir evaluando si vamos alcanzando los niveles mínimos necesarios o no. Yo creo que hay que dejar de compararnos, lo conversábamos ahora con otros países del hemisferio que han tenido una política distinta a la nuestra, mejor que la nuestra, mejor planificada, sin comparaciones y comenzar a mirar qué necesita nuestro país. Ciertamente en seguridad ciudadana tenemos un problema. La inseguridad es un problema diario que se ve afectado por policías mal pagados, por horarios que hacen que un hombre trabaje 24 horas y eso no le permita tener lucidez para utilizar un arma. Por falta de implementación a nivel de uniformes y de logística. ¿Cómo lo asignamos? Eso es un criterio que debiera saberse antes de determinar el monto que se va a asignar. Ahora, claro, estamos hablando de montos de dinero, de supuestos, no es cierto? Con ya un porcentaje pero que no está como que claro en qué se va a utilizar, no es cierto? Y a eso se suma, por ejemplo, una nota que veo hoy publicada en El Comercio que dice a los familiares de caídos en acción se les debe 800 millones de soles. 800 millones. Y el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, dijo que se honrará esta deuda social, ¿no es cierto? ¿De dónde va a salir esto? Mira, esto, por ejemplo, se ha visto en la Comisión de Defensa. Ahí se formó un subgrupo de trabajo que ha integrado, que lo presidió el general Mora, que justamente hemos analizado toda la problemática que tenemos relacionada con los deudos. y entonces hemos dejado de pagarles a los deudos, por ejemplo, por seguro de vida, con una serie de triquiñuelas legalistas, y al final lo que hemos hecho es ordenar todo esto. Y ese proyecto de ley concluye con los procedimientos para premiar las acciones distinguidas en combate, como la declaratoria de héroes nacionales. Entonces, la verdad que eso de sacar así bajo la manga y querer definir un héroe nacional en base a un proyecto de ley sin haberlo estudiado, sin haberlo pasado el caso en un proceso investigatorio, la verdad que no tiene ninguna razón. Escuchándolos hablar da la sensación que lo que andan buscando es ordenar la casa, ¿no es cierto? Pero es ordenar la casa, señalando lo que dice la congresista Pérez Tello, es el mirar el mediano y largo plazo. ¿Quién define ese mediano y largo plazo? Es el Poder Ejecutivo que va a quedarse cinco años, es una comisión del Congreso, son los institutos armados, son los tres juntos, ¿dónde está esa mirada en el largo plazo? No, es que la mirada debería estar en un gran centro de planificación. Pero es que en la práctica tenemos un plan bicentenario, tenemos un acuerdo nacional, pero que esas dos cosas que permiten darle una mirada al futuro, a la que los gobiernos tendrían que alinearse no se aterriza a la política pública ni se aterriza a la ejecución presupuestal anual. O sea, parece, mira, yo quiero llegar a Piura, pero voy a andar un rato por Chincha y otro rato por Tagna y después voy a coger dirección. O sea, esto tiene que tener claridad. Quienes ejercen el gobierno son choferes temporales de una ruta o un destino común al cual caminamos todos y todas las peruanas. Entonces es muy duro ver cómo en realidad a veces ese chofer no es capaz de decirse mira, esta es la dirección que vamos a tomar. Pero yo creo que en eso estamos todos y en eso debemos apuntar porque el éxito del gobierno de turno es el éxito de los peruanos y peruanos. Pero ¿qué pasa? Para eso la oposición tiene que jugar un rol fiscalizador. ¿Pero qué pasa con los compromisos que toman, como usted misma dice, los choferes del gobierno, no es cierto? Porque hay políticas de largo plazo que no se cumplen y por eso es que tenemos pues deudas de 800 millones. Mira, son 800 millones de deuda y 550 que se asignarían con este 10%. De esa deuda 300 familias recibieron, después de muchos años lo escribió mi colega y yo se los voy a contar con nombres, ¿no? María ha tenido que hacer un juicio, un juicio para exigir una deuda porque se quedó viuda hace 20 años cuando su marido combatiendo el terrorismo puso su vida en riesgo. Nadie lo declaró héroe, simplemente hizo su trabajo y su trabajo fue morir en acción. Pero claro, tenía un seguro que le correspondía que tuvo que exigir judicialmente y cuando ya judicialmente gana y la sentencia le dice sí, páguenle, ¿qué sucede? No hay plata. Entonces lleva 20 años tratando de cobrar un dinero que por lo menos ha podido ser efectivo en un porcentaje del año pasado y que esperemos que se complete. Así hay licenciados de las Fuerzas Armadas, oficiales de las Fuerzas Armadas que requieren por lo menos tener la certeza de que si mueren y su vida, como siempre, es puesta en riesgo cada día van a tener la seguridad de que sus hijos y su familia no van a quedar en el desamparo. Eso supondría que hubiera un fondo intangible para que se pudiera asumir eso. Y en el tema de los héroes, genera gasto público. No debería ser una ley que se discuta. Efectivamente, el declarar un héroe nacional supone que siga ascendiendo en su carrera durante los años siguientes. ¿Hay plata para eso o es estar generando expectativas para la población y para las familias de los deudos que finalmente no se cumplen? O sea, hay que tener un poco más de responsabilidad con las decisiones políticas que tomamos. Faltan una serie de decisiones que en el Perú no se toman. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a los países del entorno, vamos a Venezuela, Venezuela compra armamento ruso, porque sabemos cuál es la política exterior que llega a Venezuela en ese momento. Tú vas a Chile, Chile compra armamento del mundo occidental. O sea, es un país que es equivalente OTAN. Si miramos cómo está equipado el armamento, las adquisiciones que tiene Chile en sus fuerzas armadas, es equivalente a los países europeos. Pero tomó esa adicción hace 30 o 40 años. Así es. Pero en el caso peruano, nosotros no tenemos decisión en eso. De esos días estamos viendo, y a mí me preocupa que el ministro de Defensa esté yendo a Rusia. Está yendo a Rusia seguramente a ver adquisiciones militares. ¿Por qué sería incoherente que el Perú comprara armados? Porque nosotros no debemos agudizar las contradicciones con los países que queremos disuadir. Y en este caso, si nosotros queremos disuadir cualquier posibilidad de conflicto con Chile, entonces nosotros deberíamos estar en el mismo eje de adquisición de armas que tiene Chile. Y el Perú es un país que está en una economía libre de mercado y bajo toda la política exterior peruana está mucho más próximo a los países del mundo occidental. Y entonces nosotros deberíamos estar en ese mismo camino como está Colombia. Ahora que he hablado de viajes a Rusia, lo quiero llevar un instante a otro viaje. Alexis Humala, siguen apareciendo relaciones, Alexis Humala ha opinado. ¿Qué sensación tienen ustedes? ¿El Congreso debió en su momento tomar esa papa caliente del viaje a Rusia de Humala? Bueno, lo tomó. Las primeras reuniones de hecho de comisiones en el Congreso tocaron ese tema. Lo que pasa es que, claro, tenías los primeros 100 días un poco de tranquilidad para el gobierno que hicieron que después de una presión inicial dejáramos ese tema, pero no olvidado, simplemente diciendo, mira, no puedes estar constantemente escondiendo la cabeza cuando viene un problema de coyuntura que además se inicia por tu familia y le dejas al problema una discusión que no tienen por qué convertirse en un debate nacional. Si se ha cometido un delito, la persona tiene que ser investigada y sancionada, las adquisiciones que se hayan hecho tienen que ser declaradas nulas y comenzar a poner frenos y filtros para que, primero, se sancionen a los responsables y, segundo, eso no vuelva a pasar. Pero si no se enfrenta al tema, lo que haces es generar dos o tres semanas de un debate a partir de un hecho que no se origina por cosas que le importan al país y que van a cambiar su destino. Como, por ejemplo, cómo hacemos para que a fines de agosto, que se presenta el presupuesto, tengamos claro que el dinero va a servir para enfrentar problemas reales. Lo decía ahora mi colega y yo quiero profundizar en el tema. Tenemos un pre y un pos haya que trabajar con inteligencia como país. Ciertamente, el aspecto externo lo va a ver Cancillería, pero en el interno tenemos que tener algunos recuerdos importantes. Mañana es el aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú. ¿Cuál va a ser nuestro discurso? ¿Va a ser un discurso de dos pueblos hermanos que tienen que mirar al futuro sin olvidar su historia? Debiera hacerlo. Y mientras tanto enfrentemos a quienes hoy día están matando a peruanos y peruanas en el Brand y en otras zonas del Perú con el terrorismo. Eso te obliga a mirar hacia adentro, corregir errores y a enfrentar el futuro con inteligencia. Y para eso está la diplomacia. A mí me preocupa mucho que en vez de hacer esta gran discusión y estas grandes conversaciones y preocuparnos de qué se les enseña a nuestros hijos, de quién les enseña a nuestros hijos y cómo los forma, estemos teniendo que resolver si Alexis fue a Rusia o no. Y las consecuencias que van a ver de Cateriano yendo a Rusia, que podría no tener ninguna relación, pero que para la población comienzas a sumar, ¿no? Primero aparece Ulises en Rusia, después el presidente de la Comisión de Presupuestos, su compañero de viaje, después... A eso se suma el tema de Nadine. Bueno, a eso se suma el tema de Nadine, que podría ser inocuo. Simplemente se podría salir ahí y decir, mire, ¿sabes qué? Me equivoqué. Disculpenme, no sabía que estaba usando... Ya, perfecto. No vi la falla, acá está lo que había invertido el Estado, yo fui por esto, por esto, otro, me invitaron a decir... Y se acabó el problema. Pero este intento de justificar con el silencio lo que no tiene justificación, le hace daño al país, dilata las discusiones que son intrascendentes en términos de transformación, y hace que él pierda un liderazgo que necesita para poder llevar la renta al país. Sí, mira, yo primero decir que estoy totalmente de acuerdo con Marisol, con lo que acaba de decir ella es tan neña, y la verdad que nosotros acá tenemos que definir justamente qué cosa es lo que queremos hacer en nuestras relaciones con el vecino del sur. Y yo creo que lo inteligente en el Perú, lo inteligente, es solucionar el problema del BRAI, la lucha contra el narcotráfico, que es lo que carcome las entrañas de los peruanos. Pero ojo que políticamente en el Congreso también le dan rumrum al tema de Alexis, al tema de Nadine Heredia. Ah, claro, y el tema de Alexis es decir lo siguiente, hoy día la población peruana pide y clama cero corrupción y máxima transparencia. Y eso es lo que no nos terminamos de convencer, parece increíble. Un país que consolida su democracia no lo puede hacer pues lleno de corrupción, o con posibles actos de corrupción, o con la sospecha de ellos, y sin transparencia. Entonces, la verdad que tenemos que convencernos que todo aquel que participe en política, todo aquel que está relacionado familiarmente con un político, debe asumir ese rol, y asumir un rol familiar, un rol que es una respuesta a lo que los peruanos ya tenemos bien adentro. Afortunadamente, no queremos corrupción y no queremos falta de transparencia en nuestros políticos. Bueno, y finalmente, Víctor Isla, el presidente del Congreso, ¿no es cierto?, que ya suele opinar sobre distintas cosas. Lo que nos llamó la atención es que una de sus primeras opiniones respecto al tema del terrorismo es que él estaba de acuerdo con que aquellas personas que habían sido sentenciadas por terrorismo y ya estaban fuera, ¿no es cierto?, podrían trabajar en las entidades del Estado. Esa fue su primera declaración. Pero luego tenemos una que dice que con Árimo Badez deberían desaparecer. ¿Está siendo coherente como presidente del Congreso, señor Isla?, ¿les parece? Mira, yo tengo que señalar algo del señor Isla, yo fui muy crítica ante su postulación porque estaba él conmigo en la subcomisión de acusaciones constitucionales y nunca la había escuchado hablar. Yo creo que él está intentando hacer un buen trabajo y me parece que tengo que ser justa con eso. Está primero permitiendo que el Parlamento discuta y confiando en la autorregulación. Tenemos sesiones de pleno hasta las 3 de la mañana, pero la idea es que seamos capaces dentro de la bancada de distribuir mejor nuestros tiempos, nuestras especialidades y no cortar un debate que es necesario para escucharnos y ser capaces de virar entre nosotros de posición. Y yo creo que eso lo está haciendo bien. Ha tenido algunas declaraciones que después ha, digamos, orientado mejor, pero yo no te puedo negar que sí siento que él quiere hacer las cosas bien y que nosotros vamos a ayudarlo a que así se hagan. Por ejemplo, ha atendido la necesidad de que las discusiones sean un poco más abiertas, menos parametradas con los términos de tiempo, porque hay tanto que decir que a veces tú estás más preocupado en que te vayan a cortar que en el contenido de lo que tienes que decir, que además se refiere a decisiones para el país. Y me parece que el país se merece eso. Pero también es verdad que cuando hay televisión en vivo todos quieren hablar. En otros parlamentos se eligen voceros para cada tema y la discusión se vota. Sí, pero mira, yo puedo decir justamente de Víctor Isla, yo lo he visto actuar todo el año pasado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Si la presidió, yo estaba de secretario. Yo lo vi actuar muy bien, con mucha apertura, con mucha transparencia, en fin. Yo la verdad que estoy contento con la forma como él está conduciendo hoy día la presidencia del Congreso. Entonces no se extraña a Bogatás, digamos. Mira, además quiero decirte dos cosas que espero que las cumpla. Una felicitación y un llamado a que continúe con esos compromisos. Primero, va a tener una agenda de pleno anual, lo cual es serio. Eso es va. Lo cual es serio. Eso es un cambio. Ojo, además es reglamentario, pero en fin, por lo menos es serio. Pero nunca se ha cumplido. Pero él ha dicho que lo va a cumplir, porque eso le da al país predictibilidad. Así es. Y si se necesita hacer una sesión extraordinaria, se hace extraordinaria, pero con agenda. Así es. Sin cosas metidas. Lo otro que se ha comprometido a hacer y que ha hecho, por lo menos en esta primera sesión, es a respetar el orden de debate de los temas. Porque si no hay un manejo que no es correcto y que no hace que todos, la apariencia incluida, podamos discutir temas. Por ejemplo, que se ponga el negacionismo. Ok, perfecto. Vamos a hacer este gran debate. Termina teniendo una discusión que a partir del pleno se puede ver después de tres meses o no verse, en función de lo que haga el presidente. Así que espero de verdad que continúe así y va a tener seguramente el respaldo de todos. Muchísimas gracias a todos entonces por haber venido. Muchas gracias. Un artesimbo interesante. Gracias. Carlos Subino, congresista de Fuerza 2011. Y Marisol Pérez Tello, congresista de Alianza por el Gran Cambio. Se nos hace una pausa. Volvemos.